Fue rebautizada la estación Santa Fe de la línea H de Subte, en homenaje a Carlos Jauregui, él fue el primer presidente de la CHAM. Buenos Aires es la ciudad que tiene la primera estación de Subte del mundo, cuyo nombre es el de un activista y militante histórico de los derechos del colectivo LGTB. Creo que es un dato muy significativo que haya sido aprobada por unanimidad en la legislatura, mostrando que el derecho a la diversidad es una política de Estado en la ciudad, que trasciende los partidos. Creo que eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Porque esto de hoy, de inaugurar o de ponerle el nombre de Carlos Jauregui en esta estación, no solo es un homenaje, sino que es un acto de justicia. Un acto de justicia con alguien que hizo de la lucha por los derechos su vida. Y tenemos que reconocernos en un momento más difícil de la Argentina. Creo que si hay algo que tenemos que enorgullecernos, todos los argentinos y todos los porteños, es cómo hemos evolucionado como ciudad, como comunidad, en términos del respeto a los derechos. La estación Carlos Jauregui está ubicada en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón, emblema de la visibilidad y resistencia de la comunidad. Porque con Carlos Jauregui en esta esquina, que era emblemática, empezamos a repartir en 1984 los primeros volantes ante los edictos policiales, qué hacer si te detienen, a convocar la primera marcha del orgullo, un montón de actividades. Había que ser muy valiente porque estar parado ahí significaba que te podías llevar preso a la policía, que te podían poner un edicto policial, que te llevaran preso, pero era muy necesario, digamos. Y fue ese origen el que permitió después todas estas conquistas que hemos tenido y que vamos a seguir luchando por otras más.